Con mucha emoción, con mucha emoción por el acto democrático que significa que la comunidad universitaria puede elegir a quienes van a gobernar la universidad, valorando especialmente esta modalidad de votación que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha sido una de las primeras en generarlo en el sistema universitario nacional, que es el voto directo y ponderado, que es un gran valor para la democracia. Y bueno, también valorando este momento que creo que cualquier acto eleccionario significa pensar la universidad, discutir la universidad, repensarla e innovarla. Así que en eso estamos, con mucha emoción, con muchas fuerzas por nuestra universidad. Y vemos un pabellón 5 con mucho movimiento, lo mismo pasa con los estudiantes. Sí, eso es parte de la alegría, de la emoción de este momento, más allá de los resultados. Ver este campus lleno de estudiantes, lleno de graduados, los docentes movilizados, creo que eso realmente es muy hermoso, es muy hermoso. Y como fue todo el proceso previo que hemos vivido, de poder recorrer la universidad, hablar con los estudiantes, hablar con los docentes, con los no docentes, con los graduados y hablar con ellos desde la experiencia vital de la universidad, lo que ellos viven, sienten, los problemas que ven, las fortalezas que ven. Ha sido un periodo de muchísimo aprendizaje para nosotros y creo que para la universidad en general.